Tengo unas portadas, ¿no? Sí, tengo la portada de la segunda, hay tres, les voy a dar tres cositas para compartir y dar inicio a la conversación y tal vez al tema de inicio. Jefe del segundo piso, bajo presión, Miguel Crispi Arenga a su equipo. En portada, quien no se habría presentado hoy día una vez más a declarar. Y eso también lo voy a compartir con ustedes. Complementamos con respaldo oficialista. Comisión de Caso Convenio se envía inasistencia de Crispi a Contraloría y busca sanciones. Esto lo que les voy a mostrar ahora es lo que pasó en la comisión, ¿ah? Ojo con esta joyita, por favor. Pónganle play. Lo que se está haciendo claramente es vulnerar el principio de inocencia y enlodar a funcionarios para hacerle creer a la ciudadanía que están implicados en casos que no están implicados. Y en esta comisión que yo he estado siguiendo, nadie ha entregado un indicio, prueba o antecedente de que el señor Crispi esté involucrado de manera alguna en el caso de democracia viva. Solo aclararle por ciento y medio al diputado Vinter que lo único que genera lamentablemente un manto de duda, diputado Vinter, por ciento y medio, presidente, es la opacidad y la defensa corporativa. Yo no veo ningún problema en que el señor Crispi o cualquier funcionario público de este o de cualquier gobierno vaya a esta o cualquier otra comisión investigadora a decir su versión de los hechos, a aportar antecedentes, a colaborar, a esclarecer la situación. No veo ningún inconveniente. Creo que la facultad fiscalizadora del Congreso Nacional y de la Cámara de Diputados en especial es absolutamente una prerrogativa que tenemos que defender independientemente del gobierno que se encuentre presente. Con el gobierno del presidente Viñera fui súper, súper duro respecto a esta materia y no puedo no serlo también con mi gobierno. A ver, durísimos, compleja la situación porque todos estaban esperando que de alguna manera se les fuera poniendo paño frío al conflicto del caso Fundaciones y que esto dejara de ser un tema en la moneda porque este señor está ahí en el segundo piso. Voy a partir con Gabriel que le había ofrecido la palabra respecto a esta materia. Bueno, primero Vinter una vez más no entiende absolutamente nada de nada. Yo no sé cómo se tituló de abogado, de verdad. Incluso pongo en duda el título de abogado. En broma, para que nadie se cree. Pero de verdad era broma, Vinter. Pero el que tú digas que nadie ha mostrado un antecedente ni un indicio de delito en la Cámara de Diputados es que no entiendes que eso lo hace un fiscal que acusa en un tribunal en su momento y habrá sanciones. Aquí nadie está discutiendo que Crispi sea imputado de un delito en una investigación tiene todas las garantías de la presunción de inocencia. Nadie está discutiendo eso. Estamos discutiendo en una sede distinta, señor. Estamos discutiendo en el Parlamento, en el Congreso y en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una función fiscalizadora de acuerdo a la Constitución. Aquí lo saben los parlamentarios. Y por lo tanto, este es un tema político, este es un tema donde él tiene que ir a dar explicaciones respecto de un hecho, de una firma, de una recomendación, de una de las fundaciones que recibió subsidios. Tiene que ir a dar las explicaciones al Congreso, porque el Congreso tiene un rol fiscalizador. Esto es distinto de lo que hagan los tribunales de justicia, la investigación, el fiscal a cargo y que contrata a Hermosilla para defenderse, porque si contrató un buen abogado es porque algún problema grande tiene. Eso es distinto. Por lo tanto, Vinter de verdad no está entendiendo absolutamente nada como siempre. Segundo, como este es un tema político, lo único que demuestra esto es que Crispi, al arengar a su equipo, no solamente está dañando al Presidencia de la República, como lo dije, sino que además demuestra la prepotencia y la superioridad moral de esta gente. Porque resulta que ellos son los únicos que no tienen que someterse. O sea, el principal asesor del Presidente de la República no tiene que someterse al escrutinio del Congreso Nacional cuando es un funcionario público pagado por todos los chilenos. ¿Tú te puedes hacer una pregunta? Sí, uno va a pagar la pregunta. Esta vez quiero discutir con la pauta del programa. Y quiero discutir con la pauta del programa, porque si nosotros hubiéramos... Lo estoy haciendo para descolocar a nadie, sino que quiero tratar de problematizar un tema. Si nosotros hubiéramos estado el año pasado, dos meses antes del plebiscito, eventualmente con Daniel Stingo aquí, eventualmente con Atria o con cualquiera, lo estarían eventualmente como prácticamente horquillando. El tema sería el tema constitucional, el tema sería eventualmente... Es que yo tengo la impresión, es que estoy sorprendido, lo voy a decir en buena, que mis queridos amigos e interlocutores de Alfredo no quieren hablar del tema de la Constitución. Eso me llama la atención. Pero bueno, eso lo dejo planteado. Y dos y dos, y la segunda afirmación que quiero llegar y decir, que me tiene un poquitito descolocado, y te lo voy a decir en serio. Lo que se dice eventualmente es que nosotros hemos visto lo que ocurrió en Israel eventualmente, en la violencia en Chile eventualmente. Oye, hay cuatro muertos chilenos. Hay al mismo tiempo una secuestrada chilena, el padre vive acá en Chile y ha hablado ayer eventualmente sin ningún odio. Vamos a ir con ese tema también, y sabe que vamos a tener un contacto en directo con una persona desde que no salen. Yo sé, te lo doy, te lo doy, pero quiero tratar de llegar y problemar. No es una cosa ajena, estoy hablando de una cosa local. Y quiero decirte una cosa adicional. Aquí, yo no quiero descolocar el programa, lo digo en serio. Pero lo está descolocando. Se me está adelantando, eso es lo que me pasa. Yo sé, yo sé. La pauta no la ponemos acá al frente, la ponen arriba. Pero qué me pasa con la segunda, qué me pasa con la segunda. Yo, la verdad, el tema de Crispi lo que hay que llegar y pedir es directamente que el tipo... Ah, entonces hay un problema con la segunda. Absolutamente, porque yo la verdad... No con el programa. Porque ellos quieren colocar efectivamente eso como prioridad. Y tú vas a decir, no el programa, sino que quieren colocar eventualmente, discutamos el tema del caso convenio. Lo que uno tiene que pedirle a Miguel Crispi es que contrate al abogado que quiera, pero que se defienda como ciudadano particular y no es de la moneda. Contra todo el último abogado que quiera, no es menor. Y es lo mismo que le ocurre con Jadwe, es lo mismo que le ocurre con Jadwe, que acude a un exfiscal nacional, González Chaguán, para que lo defienda de eventuales formalizaciones de parte de la fiscalía. Tomás, voy a ir contigo ahora, voy a ir con Giovanni, porque queremos avanzar primero en el tema convenios. Yo quiero tomarme de lo que dice Gabriel para hacer tres cosas, lo más pedagógicamente posible. Primero, salgamos un poquito del tema jurídico y judicial. Acá hay un problema de actitud en la gente del gobierno que se niega a respetar reglas básicas de la democracia como la rendición de cuentas. No es un funcionario público, sino un servidor público, según la Contraloría General de la República, las personas que están a honorario a un contrato de trabajo en el Estado. Y tienen las mismas obligaciones y tal vez más, porque tienen regímenes especiales y muy favorables. Por lo tanto, lo de Crispi va más allá de esta superioridad moral, tiene que ver con un cuento de hacer lo que quieran. Este gobierno se caracteriza por tener funcionarios y servidores que hacen lo que quieren. Se pasan por buena parte a los diputados aquí presentes, a los parlamentarios, a la institucionalidad, a las reglas que rigen el cumplimiento de sus obligaciones y la rendición de cuentas. Primer punto. Segundo punto, por transparencia, Miguel Crispi tiene que aclarar de dónde salen los fondos de su defensa. ¿Cómo le va a pagar a Luis Mocilla? A Luis Mocilla, quien yo conozco y es uno de los mejores abogados penalistas de Chile, no es barato. Y Miguel Crispi no está siendo imputado por un acto propio de la administración, sino al revés, por un acto impropio. Por lo tanto, no tiene derecho a una defensa estatal, por decirlo de alguna manera. Y lo tercero que te quiero decir, que me parece que es lo más grave, y que nadie aparentemente quiere tocar, resulta que la directora de presupuesto muy cercana al presidente de la República y el jefe de asesores y su mano derecha, el exministro Giorgio Jackson, estaban aparentemente al tanto de todo esto, y el presidente no. ¿Qué es más grave? ¿Que el presidente lo sepa o no lo sepa? Lo sabía. Usted dice que lo sabía, Guillermo Ramírez. Esa es la noticia, diez días antes de que saliera la prensa, el presidente ya lo sabía. Eso es lo que está poniendo en el centro de Crispi, con su actitud. Ahora, yo quiero plantear solamente un punto aquí. Nosotros pagamos los sueldos, el Congreso paga los sueldos, nosotros aprobamos la ley de presupuestos, nosotros pagamos los sueldos. Si a quien nosotros le pagamos los sueldos no va a venir a rendir cuenta por el trabajo que está haciendo y que nosotros le pagamos por hacer entonces yo no veo ninguna razón por la cual debiésemos pagarle el sueldo en ese sentido quizás la moneda debiese considerar que estamos viendo la ley de presupuesto y yo no veo ninguna razón por la cual nosotros debiésemos pagar funcionarios a un horario que no van a venir a rendir cuentas al congreso por sus actuaciones ¿por qué no quiere rendir cuentas? a ver Pamela Giles que nada hace nada teme en esto yo no coincido con Tomás, a mi me parece que este es un tema del mayor interés y les voy a explicar por qué, yo creo que el mayor interés está en el futuro, pero en el futuro inmediato yo creo que este es un hecho muy torpe desde el punto de vista político y es una decisión del gobierno no es una decisión de Crispi el gobierno decide blindar a Crispi que no vaya a la comisión y esto es de partida de una declaración de guerra al congreso, a la cámara una declaración de guerra que yo aquí veo en mi bola de cristal cómo va a terminar o cómo es probable que termine va a terminar evidentemente con la salida de Crispi del cargo eso por de pronto más tiempo, menos tiempo Crispi se cocinó en esta se cocinó la primera vez que no quiso ir existía esta posibilidad pero además de eso va a terminar lo voy a decir en unos términos menos elegantes y prudentes que lo dice el colega Kaiser que es tan elegante y prudente siempre esto puede significar y me parece que debería significar que no se le apruebe el presupuesto a la presidencia a la presidencia ¿Usted está dispuesta a votarlo en contra es decir, a mí me parece que es lo obvio es el resultado obvio de esta situación insólita en que se niega a ir Crispi a la cámara de una manera que no tiene explicación alguna porque lo que corresponde a cualquier autoridad por ley, que la gente lo sepa es que son citados y que o dan una explicación como por ejemplo que se están muriendo en un hospital ya plausible o van a dar cuenta a la cámara entonces lo que han hecho es de una torpeza absoluta que va a terminar pésimo yo creo que esto va a terminar muy probablemente no solo y con esto termino ahora no solo con la salida de Crispi de su cargo y con la muy probable rechazo al presupuesto de la presidencia completo eventualmente sino que además esto va a escalar a la presidencia de la república como la presidencia porque lo que pone en cuestión ¿por qué Crispi no quiere ir a declarar? ¿cuál es el problema tan terrible que tiene Crispi ir a declarar? el problema que tiene es un problema legal que es que no puede ir a mentir porque si va a mentir a una comisión del Congreso se agrega delitos ya no son solo delitos ligados con la corrupción o con el tráfico de influencia sino que puede haber delitos que además tienen una mayor penalidad y es evidente que lo que está evitando hacer Crispi es señalar ¿cuándo supo el presidente de la república lo que estaba ocurriendo? a ver, ¿lo puede repetir Pamela por favor? ¿Abuela? a mi juicio en un análisis simple lo que se está intentando evitar es responder básicamente esa pregunta porque formas para responder de hecho las formas para responder respecto de los temas de corrupción propiamente tales ya se los dio el primer abogado defensor que tiene Crispi que es el ministro de justicia que no sé qué le pasa al ministro de justicia que dedica su tiempo laboral a hacer defensas legales de no funcionarios del gobierno porque ahora no enteremos que no es funcionario del gobierno Crispi o sea, él está defendiendo particulares usando además los mecanismos del Estado entonces ¿qué es lo que teme Crispi? ¿por qué el gobierno blinda a Crispi y trata de evitar por todos los medios? ¿por qué no quieren que esto escale al presidente de la república? Diputado Cuello ¿por qué esto no debería o escalar al presidente al gobierno? ¿cuándo supo realmente el presidente? ¿usted es diputado es oficialista? ¿por qué en el fondo están blindando a Crispi para que no vaya a declarar? o sea, porque yo lo pongo al revés acá lo que hay es un intento de la derecha por llegar a la moneda de la forma que sea pero Pamela no es de la derecha pues sí, pero de la izquierda tampoco parece entonces de la forma que sea quiere llegar a la moneda entonces el punto siguiente acá hay un diseño por parte de la derecha de finalmente involucrar a los ministros en un caso que ya está bastante agotado o sea, acá hay instituciones administrativas hay responsabilidades políticas que son efectivas diputados, perdón pero hay diputados socialistas que también han dicho que corresponde que yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con ello hay diputados oficialistas yo creo que yo no estoy de acuerdo con ello el partido republicano la izquierda solo el cuello solo el cuello pero usted dice que es una estrategia de la derecha y que es la derecha la que estaría haciendo esto los diputados que salieron eran oficialistas Leonardo Soto andaba con el chapita republicano de republicano Marco y la Vaca un socialista de tomo y lomo conocido él es de derecha yo creo que acá hay una estrategia de la derecha para involucrar la moneda en este caso cuando en este caso se han hecho efectivas varias responsabilidades políticas hay investigaciones penales administrativas o sea, acá hay una labor respecto del caso de las fundaciones la investigadora que se dedica tiene como mandato los asentamientos precarios ya, ese es el mandato ya, sin embargo se quiere hacer comparecer a Crispi como ex subdere cuando en realidad no tiene mucho ver con el mandato entonces ahí está el punto o sea, acá hay un uso abusivo pero como ex subdere firmó documentos sí, pero no tiene que ver con los campamentos acá hay un uso abusivo de la comisión investigadora y además esto pasa muchas veces mire, yo presido la comisión investigadora de Vitacura y gritamos dos veces el fiscal nacional no fue nunca eso ocurre a menudo lo que pasa es que acá lo que pasa es que acá obviamente hay un aparato mediático que está a favor de esta instalación entonces claro ¿a qué se refiere usted con lo del aparato su chico? déjame déjame a ver, necesito ir a orden necesito ordenar esto lo vamos a ordenar lo vamos a ordenar primero me explica usted a qué se refiere con el aparato comunicacional y luego le doy la palabra la ciudad no, no es la ciudad no sé tú conoces el dueño Mercurio yo no había nacido entonces hay un interés de la prensa derecha también que es casi toda la prensa de en el fondo afectar a la moneda con este caso y lo que hay en este investigador que el diputado Castro además tiene también bastante que decir respecto a su propia conducta Juan Luis no, no, no diputado entonces yo creo que acá finalmente es un diseño es un diseño entonces yo creo que acá mira mira lo que ocurre por ejemplo con el caso de la directora de presupuesto Javier Martínez ella no tiene nada ni arte ni parte en este asunto entonces ¿cómo no va a tener arte ni parte? perdón si ella misma fue la que bajó las restricciones la diputada Giles ha mencionado algo que yo creo que para allá va el asunto acá hay un boicot ya de la reforma del presidente Boric y también del presupuesto mira te pongo un solo ejemplo cuando se repitó pensiones ¿qué dijo la derecha? no hay que sacar a Jackson porque sin Jackson vamos a avanzar y vamos a avanzar en pensiones ¿qué pasó? salió Jackson y hasta ahora no ha pasado nada se están esperando las inocaciones de tu gobierno mira está un poquito en la noticia Luis entonces yo creo que en el fondo acá claro hay una intención de contaminar el presupuesto pero esto no se soluciona espera mire esto no se solucionaría diputado si es que el señor Crispi se presenta y declara porque ahí simplemente es que lo que pasa es que eso es lo que cuesta entender no es justificación si usted cree que hay realmente una campaña comunicacional en su contra y esta es una maniobra de la derecha ¿por qué en el fondo no va el señor Crispi y declara? eso sería así de simple Guillermo no tiene pertinencia no son los fiscalizados los que pueden decidir no tiene pertinencia no tiene pertinencia no tiene pertinencia solamente para terminar Guillermo no hay pertinencia en la citación no es pertinente no es pertinente vamos con el señor Ramírez por favor yo primero yo primero quiero contestarle a Gonzalo Inter y también a Luis Cuello que argumenta algo parecido cuando Gonzalo Inter dice acá nadie ha traído ningún antecedente no hay ningún indicio de que el señor Crispi esté metido en algo yo le quiero recordar a Gonzalo Inter que la fundación tenía dirigentes directores que eran miembros de revolución democrática que acá está siendo investigada una diputada de revolución democrática que aquí hubo un secretario ejecutivo de revolución democrática que dijo que ellos tenían conocimiento de estos hechos desde el año 2022 y que entre ellos tenía conocimiento el presidente de revolución democrática senador Juan Ignacio La Torre en 2022 Bárbara en 2023 cuando se conoce el caso con los ojitos en blanco frente a todo Chile el presidente de revolución democrática mintiéndole a todos los chilenos dijo y culminó a la justicia a que investigaran lo más rápido posible porque ellos revolución democrática eran los principales interesados en que se conociera toda la verdad lo dijo en 2023 cuando él sabía de todo esto desde el 2022 el caso está ya de hecho el 13 de junio revolución democrática está metida hasta la cocina de estas fundaciones entonces resulta que acá hay una persona que prestó su firma para uno de estos convenios como subdere y me dicen que es de revolución democrática y me dicen que no hay indicios de que en realidad todo esto es una ocurrencia y un complot de la derecha que no hay ningún indicio entonces saben que la gente no es tonta la gente sabe perfectamente de que aquí los indicios sobran y es importante Luis que nosotros cuidemos la institucionalidad porque los diputados tenemos una labor fiscalizadora que los senadores no tienen nosotros por ejemplo si no lo sabes podemos ir a una cárcel fuera de horario de visitas exigir que nos dejen entrar para fiscalizar y nos tienen que dejar entrar un senador por ejemplo no puede hacer eso y parte de la labor fiscalizadora de la cámara de diputados consiste en estas comisiones investigadoras que para que funcionen los funcionarios de gobierno tienen que ir Crispi se ha escudado de decir yo no soy funcionario de gobierno los de segundo piso no somos funcionarios de gobierno Miguel Crispi te estamos citando en cuanto subsecretario de desarrollo regional que fue cuando ocurrió todo esto que si es un funcionario de gobierno y yo quisiera y también es funcionario de gobierno la lógica de Crispi nos llevaría a pensar que en cualquier gobierno si es que hay alguien que mete las manos y es a honorario lo nombro en el segundo piso y lo blindo es eso lógico entonces saben que acá las cosas van a caer van a caer por su propio peso la verdad se va a conocer y yo creo que lo mejor que puede hacer Miguel Crispi es sacar desde el corazón de la moneda desde desde la oficina del presidente el tema convenio y le haría bien al gobierno renunciando él está hundiendo al presidente por su decisión Luis no porque esto sea un complot de la derecha pero no puede puedo hacer porque no pero dame 10 segundos 10 segundos déjame dame 10 segundos con Johanes y todo el punto el siguiente los funcionarios públicos tienen deber de denuncia los funcionarios públicos tienen deber de denuncia y si no lo y si no cumplen con ese deber de denuncia cometen un delito y yo creo que por ahí va todo esto el hecho de que hayan sabido antes y no hayan denunciado es en sí un delito y eso eso es lo que se quiere aclarar yo quiero reforzar lo que dice Guillermo porque a mi me parece que hay dos cosas graves de lo que dice usted diputado Cuello graves una usted es parlamentario y está renegando de una facultad parlamentaria la de fiscalizar usted está diciendo no como son de mi gobierno yo no fiscalizo eso me parece grave y lo segundo es que usted se está excusando en este tipo de situaciones la incompetencia de su gobierno habla del del proyecto de pensiones si están a la espera de la indicaciones de la ministra Jara que es incapaz de ponerlo de acuerdo a usted del partido comunista con los del frente amplio del PPD que acaban de presentar una indicación en sentido completamente contrario a lo que propone su gobierno y quiero decir una cosa más la clave de todo esto está en lo que dice Pamela Giles que yo no la farandulizo Pamela yo de verdad la quiero mucho acá la clave está en que si Miguel Crispi va a la comisión y miente comete obstrucción a la justicia y eso es lo que él está tratando de editar y ojalá como dice como muy bien dice Guillermo saque esta cuestión de la oficina de la moneda porque de lo contrario no van a poder gobernar si ese es el problema no van a poder gobernar voy a